Ok, ya después de pagar más de un millón seiscientos mil pesos para estar en la mejor escuela de México, lo que obtienes es obviamente tu título profesional, una constancia de internalización, aquí tenemos Estados Unidos y Japón, quitamos esto, también viene tu especialización, este es de dirección estratégica e innovación y la otra especialización es en finanzas, también una credencial nueva porque puedes usar todos los servicios del TEC aunque no estés estudiando, esta es la pasada que de hecho era una tarjeta de débito y por último tienes que firmar un compromiso que dice que tienes que ser un ejemplo ante la sociedad.